¡Largaron el premio La Mal Parada! ¡Rápido! Hacemos una vanguardia por el lado de la entidad de Pistal 2, por fuera de la sala de buscar el 7, que la empareja y la supera, más abiertas a 11 y 12 paredes, en la quinta ubicación el 4, más atrás el 10, el 13, el 8, el 14 y el 3, descontados los primeros metros, el 11 por fuera, pequeña y la ventaja del 12. Abre las tablas, lo hace la número 7, dos cuerpos y medio, dos y cuatro apareadas, dos por dentro, cuatro por fuera, abierta el 10, más atrás lo hace la número 13, un cuerpo del 14, dos cuerpos del 8, van a pasar por los 700, 11, 12, 12, 11, cabeza a cabeza, ahora abre el 7 y sale a buscarlas nuevamente, más atrás el 4, más abierta el 10, abre las tablas, el 12, un cuerpo que dan 14, 8 y 13, las competidoras se aprestan a abandonar el código, iban a hacer su ingreso en la recta final, lo están haciendo en estos instantes, 11, 12, 12, 11, no se saca ventajas, insiste, abierta el 7, por dentro el 2, que ahora abre, más abierta la carga número 4, descuenta los últimos 250, el 12, el 11, el 11, el 12, se insiste por fuera el 7 y el 4, paredes más atrás el 13, el 8 y el 2, descuenta los últimos 150, el 4 por fuera, el 12 por dentro, entramos al 7, se queda el 11, muy abierta el 13 y el 5, van en busca del disco luchando, el 5 por fuera, les tira ventajas al 13, al 4 y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.